Nos ha costado mucho pasar de las lágrimas a la alegría. De la oscuridad a la luz, estamos orgullosos de ser lo que somos. De que nuestro departamento sea diverso y de colores. Nosotros representamos la felicidad, el amor, la diversidad, la inclusión, el respeto y la tolerancia. Somos los colores del orgullo y la libertad. Seamos parte de un mundo que celebra el amor.